¿Hiciste la carrera que quisiste hacer o te quedó alguna cuenta pendiente? Porque hiciste... Me hubiera gustado jugar mejor en Racing, en River, me hubiera gustado. ¿Esa como una cuenta pendiente? Pero mirá que hiciste en Carrelón. Sí, no me puedo quejar, gracias a Lanú que me dio el apoyo, y bueno, pude explotar, pero me hubiera gustado ser más protagonista en River. ¿En Racing quién te marcó aquel penal? Y eso que te marcaba sobre el día, que decía José, es mi Dios, decía. Sí, no, no, vine preparado de afuera para afrontar un desafío tan importante para mí y para el club. La verdad vine mal físicamente, mal entrenado, venía de un fútbol totalmente diferente que era el mexicano, y bueno, y con todo lo que se armó a mi alrededor, eso me dio como un poco de miedo también, ¿no? Y arranqué mal y no me pude recuperar más. Por eso, yo tuve muchos picos buenos y malos, pero en esos picos malos me deprimía mucho. No era yo, me encerraba, no quería salir, porque sabía que yo no era ese futbolista cuando estaba mal, yo no era ese futbolista, sabía que podía dar más. Y en los momentos que yo tenía que dar más, como en Racing, como en la reserva de River, como cuando llegué a la primera River, entonces yo me daba cuenta, entonces no sabía cuál era el problema. Y era el entrenamiento, era el estar preparado para esos momentos. Cuando yo reconozco que la gente me ha ayudado mucho, yo no tengo problema decirle te quiero, le doy un abrazo, o muchas cosas más, yo no, esas cosas no las escondo, porque Luis es una persona que me ayudó muchísimo, hasta en Racing, me ayudó mucho, entonces me hizo creer que siempre se podía un poquito más, entonces yo siempre me preparé para ese poquito más.